¡Y la la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡La la la! ¡La la la! ¿Cómo están amigos de NU? ¿Amigos de Rando? ¿Cómo están? Mi nombre es Chiqui y me vine para acá para ver qué tal el ambiente en los mundiales aquí en Rusia. Ya hemos estado en San Petersburgo, hemos conocido la noche, ahora conoceremos la noche en Moscú que creo que promete. Chicos, esto está lleno de gente guapísima, tanto chicos de verdad como chicas. Pero no se imaginan las chicas. O sea, tú las ves y dices, vamos, esto es o es Miss, o es modelo, o es actriz porno, de verdad. O sea, guapérrimas. O sea, ahora estamos en la Plaza Roja, la verdad que está como medio, es como cuando el Zócalo, ¿sabes? Te lo montan, que no lo puedes ver bien porque lo están montando todo para el mundial, pero se ve increíble. Estamos deseando ya que se haga de noche para que se vea bien iluminado todo. Pero esto es de repente, de verdad, es como, o sea, ¿cómo te diría yo? Como si estás en Disney y de repente te parece todo de mentira. Pero después de verlo durante tanto tiempo, uno que lo ve en los libros, en fotos, y de repente ahora que estés a los pies, es una maravilla, de verdad. Así que nada, espero, espero estar por aquí. Cualquier cosa que quieran chismorrear, que quieran saber, me preguntan y ahí estaré yo. Así que nada, les envío un saludo grande. ¡Cuídense! ¡Gracias!